Siete veces que Vegetta casi nos traiciona, a raíz del meme, bueno meme, viralidad de la opinión de Tenshinhan sobre Vegetta, voy a ver este vídeo a ver que tal Miren, no quiero ser el que traiga malas noticias, pero Vegetta, su esencia ha cambiado, lo veo, en su esencia ya no hay esa lealtad de Guerrero que tenía antes No es el mismo, y no lo digo a la ligera, porque yo los veré a todos en los ju... Esta imagen, me parece... no sé, me parece cine Una pregunta, ¿esta foto es real? ¿esto de mi ley es real? ¿esto de mi ley es real? pregunto ¿esto de mi ley es real? es que no lo sé si es real, la música Sí, la música va a tener un copyright gordo, pero bueno, esta parte del directo se va a silenciar probablemente, pero bueno Yo lo subiré a YouTube, lo intentaré, pero bueno Ah, si es real, vale, vale Número 7 Cuando llegaron a Nameth, Vegetta no estaba ahí para ayudarlos, sino para cumplir su propio plan de volverse inmortal En su esencia, nunca pensó en salvarlos, solo en obtener las esferas del dragón Y si, peleó contra... Si es real, yo lo vi en televisión y luego llore sangre hiperrealista Bueno, efectos de la esencia, ¿no? Efectos de la esencia, ¿no? Todo el mundo es capaz de aguantar esa esencia, ¿no? A veces pasa Frecer, pero solo porque tenía un interés propio en el asunto No luchó por nosotros De hecho, si Frecer le hubiera ofrecido una alianza en ese momento Vegetta habría aceptado Esto es traición potencial en su pura esencia Y quien diga lo contrario es cómplice de Vegetta Totalmente, totalmente Número 6 Totalmente, es verdad, es verdad No puedo con las imágenes ¿Quiénes estas? Te lo juro, no puedo, no puedo O sea, no puedo, es que encima están hiperpixeladas, tío Es impresionante Número 5 Cuidado Este es un caso contundente Nos veremos en los juzgados españoles O sea O sea, el puto Tenshinhan va a llevar a Vegetta ante la justicia, ¿vale? Si yo no puedo acabar contigo, haciéndolo ahora, ¿vale? Aquí no hay duda Vegetta dejó que Bávidi corrompiera su esencia, vendió su alma y puso en riesgo nuestras vidas solo para recuperar el poder y enfrentar a Goku Atacó sin piedad, destruyendo vidas inocentes y llevándonos al borde del desastre Si bien al final se sacrificó, no podemos ignorar que en su esencia estaba dispuesto a traicionarnos por completo Totalmente, y ahí no estuviste tú Tenshinhan para detenerlo Si hubiera estado Tenshinhan hubiera sido otra historia Número 3 Cuando Will desapareció, Vegetta renunció a su esencia de guerrero para calmar a Dios de la destrucción En lugar de enfrentarlo con honor, se rebajó Y aunque algunos blanque fue para... Música Que no se le oye ni la voz de la música, es una colada Número 2 Durante el torneo de la fuerza, Vegetta peleó, sí, pero en su esencia, su motivo era el orgullo, no la unión Si otro universo le hubiera ofrecido algo a cambio de derrotar a Goku o Gohan, quien asegura que no habría considerado la traición Vimos en varias ocasiones como ignoraban la estrategia del equipo por hacer lo suyo Aquí está... A ver, hasta ahora no está diciendo ninguna barbaridad Hasta ahora no está diciendo ninguna barbaridad Creo que todo el mundo podemos estar de acuerdo con esto Yo ahora mismo he de deciros que yo tengo miedo por si Vegetta me traiciona Yo os lo digo como lo veo, yo ahora mismo en este momento tengo miedo por si Vegetta nos traiciona No me puedo fiar mucho, puede ser un mal momento de Goku y... Cuidado, puede ser un mal momento de Goku y que Vegetta nos traicione Tenemos a Broly, sí, pero Broly es incontrolable, entonces ahí Vegetta puede tirar de pillarlo despistado rápido, tal, no sé qué Yo tengo un poco de miedo, la verdad, yo desde mi manera de verlo desde fuera, yo tengo un poquitín de miedo A mí Vegetta ya me traicionó, bueno, suele pasar, suele pasar, suele pasar Yo voy a ir con un... ¿Cómo se dice? Con ojos en la espalda, si hace falta, la verdad Esta esencia de egoísmo puso en peligro nuestra existencia Número 1, esta, a ver cuál es Porque es que casi no está diciendo Que no se le entiende la voz de lo alta que tiene la música al sinvergüenza Es una colada Vegetta ha cambiado, adopta un poder y una postura que lo alejan de nosotros ¿Cuál es su verdadero objetivo? Aunque asegura que es proteger a su familia, en su esencia, sigue buscando superar a Kakaroto Y a cualquier ser que se le ponga enfrente Este camino con los dioses podría ser solo el inicio de... Esta evidencia no deja luc... Es que esta imagen... Esta imagen... Es que no puedo con esta imagen, te lo juro, no puedo, tío No puedo, no puedo, es que... No puedo, me hace mucha gracia Ah, que la música la había puesto yo No, no, la música la había puesto yo Esto es del vídeo, es mejor todavía Nunca dejó de ser el príncipe arrogante y egoísta que vimos en Namek Oye Yo creo que mentiras no ha dicho, eh Yo creo que mentiras no ha dicho Voy a revisar su canal Solo tiene dos vídeos hasta ahora Este tenemos que verlo también Este tenemos que verlo Porque odio a Vegetta Teoría definitiva sobre su esencia y amenaza oculta A ver, os pregunto Es que me acabo de dar cuenta Es que miro el banner y es igual, tío Os pregunto Alabado sea el General Tablos Arroba Tenshinhan 888 Bueno, eh, bueno Suscribe, es verdad, me voy a suscribir Os pregunto ¿Vosotros os creéis a Tenshinhan? ¿Vosotros creéis que Vegetta nos va a traicionar? Yo tengo un poco de miedo Yo tengo un poco de miedo Confío en Tenshinhan para salvarnos Porque creo que lleva entrenando mucho tiempo Aposta para derrotarlo Rodrigo dice que no Yo creo que Vegetta está controlando la mente de Rodrigo Para hacernos creer que Vegetta no nos va a traicionar Y en verdad traicionarnos Baneadlo 10 minutos Vegetta traicionó a mi abuela No nos podemos fiar de nadie No nos podemos fiar de nadie A partir de ahora todo el mundo Mucho cuidado con Vegetta Y todo lo que veis relacionado con Vegetta Simplemente cuidaos un poco Tened un poco de cuidado, la verdad De hecho, tus campañas son para el dinero que consigas Dárselo a Vegetta Vale, vale Para que tenga más dinero Y tener armamento militar para traicionarnos ¿Cómo sé que tú no estás del lado de Vegetta?